Esta casa rural está muy bien comunicada con la autopista AP36 y se encuentra en la localidad de Miguel Esteban. Ofrece piscina al aire libre y habitaciones con conexión wifi gratuita y balcón privado. Las habitaciones de la Casa Rural Santa Ana tienen televisión, baño privado y calefacción central. La Casa Rural sirve cada mañana un desayuno en su comedor y ofrece menús y platos tradicionales castellanos bajo petición. También se sirve té gratuito durante todo el día. El establecimiento está situado en la tierra de Don Quijote, cerca de Alcázar de San Juan, donde se ofrecen recorridos turísticos inspirados en Cervantes y su obra. Toledo y el centro de Madrid se encuentran a unos 90 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.